Continúan las celebraciones por la fiesta de la primavera en China. Viajemos hasta la provincia de Hepei para conocer más sobre las tradiciones populares más representativas de estas fechas y su patrimonio cultural. En la ciudad de Renzhou, un espectáculo de faroles que cuenta con la última tecnología y que muestra elementos de la cultura tradicional china, está cautivando a los visitantes. También se puede disfrutar con el encanto de las artes marciales, de la poesía clásica china y con historias sobre legendarios literatos con una luz completamente nueva. He venido a enseñarle las representaciones tradicionales y además están todos esos hermosos faroles. Es maravilloso disfrutar de las festividades de Año Nuevo. Estamos muy felices. Esta muestra de faroles también sirve para presentar el patrimonio intangible local. Cuenta con artes tradicionales como baile con tambores, caligrafía, papel recortado y pintura. Este evento también destaca algunas de las tradiciones populares más distintivas de la ciudad y de las que los residentes se sienten orgullosos. CGTN en Español. ¡Gracias!